Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto En esta ocasión traigo una petición de uno de mis suscriptores por el cual tengo mucho cariño, es mi hijo Ilian Santibáñez él también tiene su canal de Youtube, él es Gamer y le gustan mucho los boleros, y él solicitó la canción de Lo Dudo, al estilo de Trio Los Panchos, es un requinto muy bonito grabado por primera vez en la época de Julito Rodríguez y es una canción que la verdad a mí me encanta y a él también, y espero que sea de mucha utilidad y un saludo a Ilian Santibáñez, y muchas gracias y dice bien vemos el acompañamiento empieza aquí está muy bonito, empezamos con terceras en el séptimo traste pondríamos el primer dedo de la primera cuerda y en el octavo el segundo y hacemos luego tocamos ahora segunda y tercera cuerda ¿si? hacemos y lo que sigue es tocar las primeras y segundas sueltas y luego las segunda y tercera sueltas entonces es primera y segunda y tercera y segunda que es un arpegio pero a terceras lo vemos una vez más muy lento, ¿me vean? lo que sigue aquí es segunda y tercera cuerda luego primera y segunda suelta luego segunda y tercera suelta luego segunda y tercera suelta y luego lo que sigue es lo que es diferente es esto y la siguiente vez es el arpegio completo y se repite lo repito una vez más una vez más y aquí empiezan los arpegios y lo que sigue es vean hacemos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo como en el décimo vamos a hacer terceras pero separadas y nos recorremos un traste ¿si? es esto vamos a juntarlo a ver, no lo hice bien y después ahí paramos, ¿no? otra vez luego ahí paramos y luego hay carambas a ver ahí metemos y hacemos un mordente con el cuarto dedo estamos en el quinto traste primer dedo separados primera y segunda cuerda y luego aquí entonces hacemos este luego si otra vez esto lo voy a juntar todo y luego agarramos desde aquí agarramos desde aquí y lo que sigue bien lo que sigue es esto entonces tocamos desde acá luego que bonito que bonito, ¿no? entonces de aquí juntamos todo y repasamos desde aquí y repasamos desde aquí bien y lo que sigue es el mismo arpegio que hacemos aquí pero ahora lo hacemos a una sola voz vean y entonces es así primer dedo séptimo traste son seis notas y la séptima empieza entonces entonces uno uno tres cuatro cinco seis y luego después primera suelta y segunda suelta entonces es la séptima el séptima nota de este con el primer dedo en la séptima traste es la que empieza el arpegio dice la séptima luego se toca la segunda cuerda y luego primera suelta y segunda suelta lo repito la séptima y luego otra vez si esta parte todo es eso lo junto entonces es muy parecido a estos pues donde hacemos aquí hacemos dobles cuerdas dobles notas que son semicorcheas y lo hacemos a una a una voz la primera parte es a dos bocetos repito esto y lo que sigue es lo mismo que en la otra que en la primera vuelta entonces es una vez más y la salida volvemos al séptimo traste y sonamos primera y segunda cuerdas en la octava si barrido significa que con el mismo dedo vamos a tocar las dos cuerdas y detenemos nuestro movimiento en la tercera cuerda entonces es entonces es y luego la octava y vean cuarto dedo segundo primero y aterrizamos acá lo repito lo repito una vez más la octava y luego aterrizamos en la segunda cuerda y luego primera cuerda lo repito entonces es es una progresión entonces vean por donde pase vuelvo a pasar pero siempre avanzo un escalón más entonces y ahora empieza de aquí lo repito lo repito las juntamos octava luego ahora empezamos de aquí ahora empezamos de aquí y la que queda ahora empezamos de la segunda cuerda cuarto dedo esto repito este último los juntamos y armónicos del doceavo traste voy a hacer la segunda parte octava luego lo toco todo completito para terminar lo toco lo toco Ahí lo tienen todo completito, espero que sea de mucha utilidad, un saludo muy cordial Y muy cariñoso para mi hijo Illidan Santibáñez que solicitó esta canción Para todos mis suscriptores con el mismo gusto y el cariño también para ustedes Gracias por suscribirse, regalarme muchos likes y por comentar los videos y compartirlos Esta experiencia es maravillosa de compartir con ustedes todo esto Si tienen alguna petición con gusto trataré de complacerlos Esto fue Tutoriales de Requinto, hasta la próxima, que tengan feliz semana